5.53 minutos de la mañana y esta noticia debe enorgullecer al Valle del Cauca. Allí está la mejor profesora, la mejor docente del país. Se trata de una profesora del municipio de Anzerma Nuevo, en este departamento, que fue galardonada como la mejor profesora de Colombia. El premio fue entregado durante la ceremonia anual de los premios Compartir al Maestro. La Fundación Compartir al Maestro entregó el premio anual al mejor maestro, que en esta ocasión fue para una maestra de ciencias, Nancy Palacios Mena. Una docente de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros, en Anzerma, Valle del Cauca. Yo quería que un grupo de personas que supiera mucho de ciencias sociales, me dijera, profesora, usted trabaja con innovación o todavía es una maestra tradicional. La Fundación también concedió el premio como mejor rector a John Sandoval Rincón, del Instituto Educativo Liceo Alejandro Humboldt, en Popayán. Estamos sacando adelante el país en un Cauca destrozado, en un Popayán que recibe la segunda población desplazada. El presidente de la Fundación Compartir, el empresario Pedro Gómez, dijo que la educación va por buen camino. Tenemos buenas, poderosas razones para confiar en que el presidente Santos, a pesar de las severas restricciones fiscales, centrará las bases y armará las estructuras institucionales para que Colombia logre ser la nación más educada de América Latina. El evento fue presidido por el presidente Juan Manuel Santos, quien hizo importantes anuncios para la educación. A partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la semana pasada, que denominamos Todos por un Nuevo País, la educación en Colombia será obligatoria hasta el grado 11 y no únicamente hasta el grado noveno, como lo venía siendo. El jefe de Estado dijo que se emprenderá un plan de estímulos para los maestros colombianos.